Desde nuestro propósito de poder nutrir posibilidades juntos, estamos muy complacidos y celebrando la llegada del Laboratorio de Innovación al Edificio de Innovación de Argos, nos han hecho un recibimiento muy caluroso. La hipótesis en este trabajo o la idea que queremos construir en esta llegada a trabajar en conjunto, uniendo las fuerzas o uniendo los conocimientos y las capacidades de los laboratorios, es juntar un laboratorio de materiales con unos equipos bastante avanzados y sofisticados, con un equipo de nutrición que viene a trabajar en temas de innovación, también con otras capacidades analíticas que normalmente no conversan entre ellos dos, por lo general nunca están bajo el mismo laboratorio esas dos capacidades. Y lo que creemos es que ahí vamos a poder crear un vigor híbrido, lo que ocurre en la naturaleza cuando se juntan variedades o especies de pools de genes distantes y se juntan para sacar conocimiento individuos o organismos superiores. Eso es lo que estamos tratando de hacer aquí, entre la organización Argos, la Universidad de AFIT y Prémex, mirar a ver cómo, con una claridad de cómo podemos avanzar, cómo podemos contribuirle a la sociedad desde cada uno de los propósitos que las organizaciones Argos, AFIT y Prémex tienen para avanzar de una manera más acelerada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!